Entonces, como les venía explicando, como estamos concentrados solamente en la tercera persona, he, she, and it, y que ya vimos que una de las reglas es agregar s a la mayoría de los verbos solamente para el, ella y eso. Ahora, tenemos estas otras terminaciones, acá otras letras, que son siete, donde los verbos que terminen en estas consonantes o doble consonantes, lo que yo voy a hacer es agregarle la terminación es. Pero, ¿cómo viste? No voy entendiendo nada. Ok, para que entendamos un poco, vamos a hacer un ejemplo. Si yo, por ejemplo, quiero escribir en la pizarra, que María va al supermercado. ¿Cuál es el verbo ir en inglés? Entonces, go, y María, como representa a she, María. Ahora, ¿qué me dice a mí la regla? Que si el verbo termina en o, x, z, s, doble s, s, h, c, h, yo voy a agregarle al verbo la terminación es. Y queda, Entonces, tenemos el primer ejemplo acá, con el verbo goes. Ok, ahora, Pero, pero si yo quiero decir, entonces, Mister, ah, él va a la playa, por ejemplo. Exacto. Imaginemos que él es, eh, Santi. Entonces, decimos, Santi cause to the bit. Y ahí tenemos. Miren, aplicamos la regla de la terminación es, porque es un verbo que termina en o. Vamos a hacerlo con otro verbo. Ahora, imagínense que vamos a ir haciendo un ejemplo con cada uno de ellos, pero para que el video, pues, no se extienda demasiado, voy a tomar solamente algunas terminaciones para que ustedes vean cómo se aplica en la terminación del verbo. Ok. Entonces, aquí, pues, tengo dos ejemplos donde yo estoy utilizando una de las terminaciones a la regla para que ustedes puedan observar cómo, cómo, pues, se aplica. Aquí tengo el verbo mix, que es mezclar en inglés, y tengo el verbo watch, que es ver, pero ver como para poder observar, ¿verdad? Entonces, tenemos ya siempre nuestras dos personas que vamos a estarnos enfocando porque son esas personas las que aplican la regla, ya como se lo he mencionado, estas, pues, no, estas se conservan igual, de igual manera. Entonces, yo aquí digo she mixed the foot. ¿Está correcta la oración? Sí. Lo único que hace falta es agregar la terminación es porque mix es un verbo que termina en x y la regla me dice que termina en o, x, z, s, doble, s, s, h, c, h, yo agrego es. Entonces, ahí yo digo she mixed the foot. Ella mezcla la comida. Entonces, tengo el siguiente ejemplo con el verbo watch. Fíjense, esta es su terminación, es ch. Entonces, ¿qué es lo que vamos a agregar acá? e, s. Y ahí tenemos, entonces, donde decimos he watched the TV. Él mira la tele. ¿Estamos entendiendo hasta aquí? Espero que sí, porque ahora, pues, vamos a pasar a la siguiente regla, que sería la tercera regla, donde vamos nosotros, pues, a seguir utilizando he, she, and it de la tercera persona para poder utilizar lo que es el simple present. ¿Ok? Acompáñenme entonces a la tercera parte de este video. Entonces, esta es la tercera parte, o, digamos, de la tercera, de la tercera regla, donde vamos a estar conociendo, pues, hemos conocido las excepciones para poder nosotros conjugar bien los verbos en el simple present para he, she, and it. Ok, una vez que nosotros, pues, ya hemos conocido la primera regla de los verbos que terminen en s, los verbos que terminen o, x, s, z, s, s, ch, y c, s, h, ch, ahora vamos a conocer la tercera parte, que son aquellos verbos que terminan en la consonante y, que es la y. Tengo aquí unos ejemplos que se los mostré al principio del video, study, que es estudiar, y también tengo otro que es el verbo play, y tengo otro que es el verbo fly, solo que en este caso ya yo estoy utilizando la regla, pero ok, vamos a hacer lo mismo. Aquí ya tengo escrito yo los tres verbos study, fly, and play. study, estudiar, fly, volar, y play, jugar. Ok, ¿cómo voy a, yo, cómo yo voy a aplicar esa regla? De igual, de igual manera. Lo primero que tengo que hacer es ver qué tipo de verbo tengo. La ver, el verbo es el que indica a mí qué terminación yo voy a utilizar o aplicar. Entonces, en este caso, como les estoy diciendo desde el principio, que los verbos que terminen en y o y, la terminación va a ser i, e, z. En este caso, como yo ya tengo study, fly, and play, procedemos y queremos decir entonces, Carlos estudia inglés. Entonces, yo digo, Carlos estudia inglés, english. Entonces, ¿qué me dice aquí la regla? que si termina en y, yo voy a agregar, pero, ahora, ¿creen que eso es correcto? No. Hay algo muy importante a considerar. Yo debo de eliminar la y y dejar solo la terminación study, Carlos study in english. No voy a colocar la y griega y dejarla ahí. No, no es necesario y no es correcto. Entonces, yo voy a borrar la y griega y solamente agrego i, e, s. Ahora, si yo quiero decir en inglés María vuela alto, entonces, yo voy a decir first she, porque María es she, María, fly, higher, high. Entonces, yo digo, el verbo termina en una y, entonces, aplico la terminación i, e, s, entonces, yo, ah, mister, no. Eliminamos, lo primero que vamos a hacer es eliminar la y, y colocar la terminación i, e, s. Y decimos, María flies high. ¿Ok? Entonces, esa es una de las, sería la tercera regla donde nosotros estamos explicando lo que es el simple present para poder comprender su forma y su mejor uso. Y, pues, ya nos quedan solamente dos, que son de las dos últimas excepciones de la regla, entonces, vamos a conocerlo, siempre quédense en el video para que puedas conocer un poco más de eso. ¿Ok? Ok, welcome back. Y seguimos. Entonces, ya para terminar, terminar, perdón, y finalizar este video, vamos a terminar ya con la última excepción de las reglas o la única, o de las únicas formas donde vamos a nosotros a conocer cuál es la forma correcta de utilizar los verbos para el simple present para he, she, and it. Recuerden, vamos a hacer un pequeño repaso. Cuando vamos a utilizar el simple present para los pronombres i, you, we, you, and they, para ellos no hay ningún cambio en ninguna de estas reglas, es decir, que cuando yo mire un verbo como por ejemplo el verbo fly donde me dice que yo agrego y ese no lo voy a poner el we, no, vamos a hacer un ejemplo. Si yo quiero decir nosotros volamos, yo digo we fly. Como es we el que estoy utilizando, no cambia nada. Si fuese contrario a she, yo ya no puedo escribir she fly. No, ¿cómo voy a decir yo? she fly. Y agrego la regla. ¿Ok? ¿Vamos comprendiendo eso? Excelente. Entonces, lo que vamos a hacer ahora para poder comprender ya una de las últimas reglas y excepciones, entonces, es el uso del verbo to have, que este verbo es uno de los verbos que vimos en el primer parcial, donde sabemos que el verbo have es el verbo tener en inglés. Entonces, este verbo es bien particular. ¿Por qué razón? Porque al igual que lo hemos venido diciendo para he, she, and it, no lo voy a utilizar de esta manera. El verbo have para estas personas se convierte en has. ¿Cómo así, mister? Es decir que yo, el verbo significa tener, pero si yo quiero decir ella tiene un carro, yo no voy a decir she have, she have a car. No. Yo voy a decir she has a car. Ella tiene un carro. She has a car. Y si yo quiero decir él tiene bonitos ojos, yo digo he has, he has pretty eyes. He has pretty eyes. Él tiene bonitos ojos. Entonces, si yo quiero decir ellos va, ellos tienen muchos amigos, si yo quiero decir entonces ellos tienen muchos amigos, they have, pero ¿cómo así? Y no era has. No. Recuerden que has, has, yo solamente lo voy a utilizar para he, she, and it, pero como aquí estoy hablando de ellos, they, miren, tercera persona del plural, pero no entra en la regla, entonces yo digo they have, a lot of friends. ¿Listo? They have a lot of friends. Entonces, espero que esta regla pues sea también de mucha ayuda pues para que no nos vayamos a equivocar al momento de escribir nuestras compositions, que va a ser la tarea asignada para esta semana, donde ustedes tienen que poner en práctica cada una de las reglas que he estado explicando en este video y pues espero este video haya sido de mucho provecho como todos los videos que hemos hecho para la clase. Igualmente vamos a trabajar ahorita en The Getting Number 5 y lo que vamos a hacer es trabajar siempre en la parte del Workbook y llenando todos los ejercicios. De igual manera yo les voy a estar enviando a ustedes unos Worksheets para que ustedes puedan poner en práctica todas estas reglas. Entre semana lo que vamos a hacer es que en las clases de Zoom vamos a explicar la siguiente parte que es hoy mismo solo la forma affirmative las oraciones afirmativas y les estaré explicando en las clases virtuales pues cómo vamos a utilizarlo en la forma negativa y en la forma interrogativa el uso del y el uso del de de igual manera vamos a estar tocando este tema que es The Adverbios de Frequency que son adverbios de frecuencia y cuándo los vamos a utilizar por qué vamos a utilizar esos adverbios y cómo los vamos a utilizar entonces en las siguientes clases esos van a ser los temas que vamos a estar abordando para poder llenar nosotros pues los ejercicios del libro pues hasta aquí otro video más Remember I'm Mr. Sonsan and this is your English class Goodbye guys